Juan Man es el héroe más cabrón Rapero nato, la salvación Siempre tiene alguna obligación Matar el rato, es su obsesión Toba de rato, la calle, pues te rato Llevo el MP4, sendido a to' chapo Cuanto to' duele, me mismo de capo La capa, la pata, la cara de capo Salgo de mi casa, corriendo, corriendo Me ahogo, to' ciento, estoy malo Voy a ser educado y lo que he secado Me hago mayor, un claro Pero tengo una misión que cumplí Voy amado, lo que necesitaba Yo chilo comprado, cincetas y fray en mano Digitales y malos, vamos, poli y pifado Al objetivo que te conseguí Me he jurado, a mí mismo, mi palabra me di Seguir y seguir a un caño de morir a un clado Le hago la visita al político indicado De tanto la parte trasera Del que el IBE este repugnante es fiel A tanto la valla, a mí no me vengo en tierra Me viene ese de perros a perder lo que la cera Con instante me ha torado a la espera En su parte y de esta semana me bajaron Los portagas, los barracas, los barracas, los barracas Los barracas, los barracas, los barracas, los barracas Los barracas, los barracas, los barracas, los barracas Y en la parte de afuera Pinto con el Cé en las cámaras, saludos A ti por camados ya no vale un duro Procuro esquivar, los con seguridad Si como una sombra, me da la oscuridad Pero hasta mi presencia no se enteran de nada Me cuelgo en la cocina en la sexualidad Ya me voy a dar la azúcar por uno de sal Me me voy a dar la sombra, tiene que sabe mal Le pongo la sal, te refanto a la jua, aquí limboa Por el culo, va a mear El sentinante puede descargar Toda la rara acumulada en el serio que es chomar Abajo, voy a quitar el pisco Le doy la vuelta a los municipios de Cristo Ha llegado a la maldad a su casa por listo Su colegio es un problema con tijeras de chomisos Por fin, a ver las caras, el pisco Soltámetro, todo el cazorismo El cañerón de espánico, venga, ya me daño Poquito a poquito, me acerco al tribo En el camino, paso a la acción Con total dedicación, me aplico Le pongo un celante en el agua, listo Cuando me babas, he visto y no he visto Pan Man al habla, dime el cepa Pan Man, saca las luchillas La vitalia, pícate O que reba, sabes que me abrigo Dime lo que quieres, te compré para el equipo Esa caña ahí La fecha, dice la perra No sabía que era este tipo Le habrá quedado a la frente como el culo y el rico Que pedazos de admisión Hoy soy yo el afición Esto yo lo hago por pura pasión Sin ánimo de duro macho ilusión Pan Man es el héroe más cabrón Raperonato La salvación siempre tiene alguna obligación Matar el rato, es obsesión Raperonato Raperonato Serais oficialmente tuneados Muchas gracias cabrones Un placer Rubi Me lo pasas de ti ya Hacer ruido para Surma Ese pedazo de DJ Mucho ruido para este hombre Ahora mucho ruido Mucho ruido para mi hombre Q2 Y aquí un servidor, muchas gracias Gracias, gracias, os quiero Ahora nos dejamos paso al siguiente grupo hermanos Seguid disfrutando de la noche Roda! 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 ¡Gora! 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 ¡Gora!